Te pido me perdones por mis desapariciones El no verte por días no es lo que tú supones Pues no es justo, no es mi voluntad Creo que te digo, y aunque no me vayas yo voy a estar De siempre contigo, una semana me parten dos De viernes a domingo Tu visita me repara cuando no se conecta entonces vivo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo No sé, viernes y su amanecer no quiero que te asustes Al despertar no me vas a ver, te ruego no me busques Diré como si estuviera ahí, cada día domingo No te olvides nunca de quién fui La semana me parten dos De viernes a domingo Tu visita me repara cuando no se conecta entonces vivo Y quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Y quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo La semana me parten dos De viernes a domingo De viernes a domingo Tu visita me repara cuando no se conecta entonces vivo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo